Estás en vivo, Sonia. Hola. ¿Cómo estamos? Ya estamos. Ya estamos empezando porque ya saben, estamos esperando a ver quién se va a llevar el curso de esta semana en Instagram, quién se va a llevar el curso de esta semana en Facebook, ¿Quién? Acá dice mis punto Chávez punto uno. Muy bien, ya tenemos al primero que se va a llevar el curso de un día conmigo o con quien quieras, ya sabes, así que, ¿Y acá? ¿No? Lo tengo, es Nayeli B. Valdivia. Bueno, ya saben que escriban por favor en Instagram o en Facebook de Cake and Bake y díganle, yo me gané el curso, pero háganlo porque luego allá dentro de tres semanas me escriben, chas, no he reclamado mi curso. Háganlo, como que les, como que si de verdad les gustara la idea de ganarse el premio, ¿Sale? ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo bien, coméntenos cómo suena porque traemos cuatro micrófonos. ¿Cómo se nos, cómo por favor, cómo están? Porque ahora tenemos muchísimos micrófonos, ¿Todo bien? Estamos escuchando bien, ¿Todo se escucha bien? Pues ahorita todos dicen que sí, ponen hola chef, hola chef, tengo muchas ganas de aprender esta receta. Ajá, bien. ¿Acá? Bien, saludar, 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 ya los estamos saludando aquí. Bien, ¿Todo bien? Todos dicen hola, 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 todos dicen hola. Alguien dijo H nada más. Alguien dijo Oa. De la presión, ¿De quién lo conoce? ¿Cómo están? Este le tuve. Miren, con el gusto de saludarlos cada semana, de verdad esto se ha convertido, como les digo, ya en una cita, que yo lo sé que muchos de ustedes esperan, nosotros también, ahorita estaban haciendo la broma acá los del equipo, porque pues hoy casi casi estamos completos, estaban diciendo, es que la chef se pone nerviosa, claro que me pongo nerviosa, ¿Ustedes creen que no me pongo nerviosa? ¿Ustedes creen que para mí la vida es así como me voy a poner aquí enfrente y ya? Imagínense nada más cuando tengo, tenemos más de ciento y tantas mil vistas, el live ha pasado, y y toda la gente, y ahí están, y quieren que los salude, y quieren que los abrace, y quieren que les conteste, y entonces luego se enojan, y luego se contentan, y luego, ¿Cómo creen que me ando sintiendo todos los días? Claro que me da nervios, pero me da mucho gusto. Bueno, pues primero saludarlos, hoy estamos casi completos, les digo casi completos, porque pueden estar Alex, está Janine, está Lore, está Fer, está Fidel, está Nancy, está Daisy. ¿Quién faltó? Y oigan, hoy tenemos invitado especial. Ay, gracias. Y aparece el chef Josimar Herrera. Chef. ¿Cómo está? Bien. Bien. Qué gusto verlo. Igualmente, aquí, muchas gracias por invitarme. Chicos, toda la gente al otro lado, ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, una clase más. Así es, con el gusto de saludarlos, y pues ya saben que a mí me gusta invitar a los especialistas, y desde la semana pasada lo habíamos platicado. El chef Josimar, aparte de ser licenciado en gastronomía, tiene una maestría en gastronomía y nutrición, y además se ha convertido en un súper especialista en ese asunto de la levadura. Me ha gustado mucho, le he encontrado mucho, le encanta la panadería, la harina, levadura, le hemos encontrado el amor, bastante. A mí hoy la receta que ahorita están comentando que ay, yo quiero aprender a hacer panetones, realmente le tenía un poquitito de miedo porque luego ustedes mismos así como ay, no es una receta muy difícil, ay no, gracias. Pero saben que, que es como, nosotros ¿te acuerdas? En la escuela, yo sí, que teníamos ahí este, a un maestro que siempre decía que la más había que acariciarla y abrazarla y quererla, yo soy de ese, y luego había otros maestros de que saca panes, 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 corre, 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 sí. Entonces, la verdad, creo que esta parte del panetone hay que encontrarle como el, como el amor de, yo, yo la verdad creo que los italianos son muy, 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 muy de la, de la comida, de la cocina, de lo, de lo orgánico, de lo natural, de tratar, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas de eso. Es, 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 los italianos tienen mucho de darle el, el lugar al ingrediente, yo siempre he dicho que los ingredientes de la cocina italiana siempre son muy básicos, son muy sencillos, son procesos muy, muy fáciles, pero a la vez tan complejos como ellos mismos lo hacen, buscan mucho el, el buscar el máximo de un ingrediente, hablando, por ejemplo, de un pesto, que es buscarle a todo lo más a la albahaca, este, buscar un, un abuela moroñez, un buen ragú, que es el jitomate, que sepa, y justamente en este caso el pan, panetone, que tenga esta parte de su estructura, su, su forma, su tiempo. Me estuvieron preguntando, chef, ¿qué es un panetone? Muy bien, un panetone es un pan tradicional italiano propiamente de Milán, sí, es milanés, tal cual, y es un pan de estos que se dio sin querer, fue un accidente, como muchos otros postres, este, que han sucedido, es un pan festivo, es un pan muy alto, un pan de una amiga, muy, muy ligera, suele tener frutos secos dentro, ya se han ido, ese, tropicalizando mucho los ingredientes con los que se acompaña, ya actualmente van a encontrar que si con crema de avellanas, que si cajeta, que si mil y un cosas, pero lo tradicional siempre ha sido con con frutos secos, frutos cristalizadas, por la región, entonces, es un pan muy alto, y es festivo propiamente. Pues, prácticamente, por ahí me estaban diciendo, ¿qué puedo hacer si no encuentro el capacillo, si no encuentro el molde? Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Sí, vamos a platicándolo. Porque la verdad es que hoy tenemos mucho trabajo. ¿De dónde nos saludan y de dónde nos ven ahora? Uy, de muchas partes. De Puebla, nos saludan de Chicago, nos saludan de Texcoco, de Orizaba, de California, de Barcelona. Barcelona, desde Cuba. Colombia, León, Guanajuato. Pero ahí le va, Che. Eh, dígame. Como que a la gente le gusta el chef, yo sí, más porque tenemos muchas estrellas, ¿están listas para que? Sí. Ok, vamos a gritar. Tere Landa nos envía doscientas dólares. ¡Bravo! Después, Lourdes García dice, hola. Hola. Nos manda setenta. ¡Bravo! Después, Chocoart, México, que creo que ese no es su nombre, pero nos manda cincuenta. ¡Bravo! Y María Magdalena Arispe nos manda cincuenta. ¡Bravo! Vamos empezando muy bien. Saben de que eso de las estrellas, déjenme comentarles que alguien el otro día se quedó muy triste, porque no les agradecimos las estrellas. Miren, de verdad es que de repente es así como tan rápido y mucho. Y mucho están así pensando y diciendo y saludando y contestando y todo. Por favor, por favor, mil disculpas a quien el otro día dijo, ay, es que no me nombraron. La verdad, les agradecemos a todos, a los que dan, a los que no dan, a los que están, a los que no están. A todos los que nos ven de grabación. A todos los que nos ven de grabación y eso, ¿verdad, Chef? Sí, siempre. Pero bueno. Chef, ¿cuántos somos? Digo, Ale, ¿cuántos somos? Eh, soy Chef, yo también. Ajá. Eh, somos mil cien, Chef. Perfecto. Vámonos. ¿Sí, Chef? Muy bien, vamos. Bueno, a ver, Chef, vamos a platicar un poquito del proceso del panetone, no quiero que se me asusten, como ya les dije, lleva un procesito, pero lo vamos a hacer súper simple, como siempre, todo lo que hacemos. Sí, es muy fácil, realmente aquí lo que necesitamos es tiempo. Es lo único, un buen tiempo para darle su momento a cada paso, no se asusten, está bien fácil, se los prometemos. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Harina. Ajá. Agua tibia. Sí. ¿A qué temperatura? Aproximadamente que está a los treinta y dos, treinta y cinco grados. Ok. Hagan de cuenta cuando preparan un biberón para estas mamás. Ajá. Que tocamos la leche, tibiecita, ¿sí? Agua tibia, ¿de acuerdo? Va a usar levadura en polvo. Así es, levadura instantánea. Ok. Le recordamos que los ingredientes y las cantidad de ingredientes las van a encontrar al rato cuando Janine nos mande las fotografías y ahí subimos los ingredientes con la foto de cómo quedamos tan guapos. Claro. Y nuestros panetones más guapos. Exacto. Ok, sale. Ya. Entonces, vamos entonces chef. Bien, vamos primero a hidratar la levadura. Esto para qué nos ayuda? Probablemente para que se integre mejor la levadura en mi pan, ¿de acuerdo? Mi agua está tibia, lo habíamos comentado, aquí solamente es eso. Han escuchado de repente que hay que ponerle un poquito de harina, que si le ponemos azúcar, en este caso no lo vamos a hacer, ¿por qué? Yo lo recomiendo siempre cuando no sabemos qué edad tiene la levadura, qué tan vieja, qué tan nueva, es para realmente ver una reacción dentro de ella, pero esta que sabemos que está perfectamente nueva. ¿Cómo puedo saber si está buena una levadura? Justamente haciendo este paso, aquí le agregamos una cucharadita de harina, una pizca de azúcar, y tiene que reaccionar en un tiempo corto, ¿qué es tiempo corto? De diez a quince minutos tenemos que ver probablemente que esponje. Si no vemos que hay burbujitas, que hay reacción, significa que mi levadura está vieja. Ok. Que se empezó a vejentar. Ok. Y esto, ¿qué nos conlleva? Que mi pan puede tardar demasiado en leudar, en crecer, en esponjar, o probablemente que no haga eso. Ok, muy bien. Entonces ahorita. Nos piden que si puede repetir lo del molde. Ahorita lo vamos a decir, ahorita vamos apenas a eso, porque ahorita lo normalmente el panetón es un es un pan alto, entonces tenemos que ver algunos, si podemos conseguir unos capacillos alto, o un molde alto, o si no, ¿saben qué le sirve? A ver, a ver, a ver. Una lata. Una lata de leche. Ahorita hablamos de la lata. Ahorita vamos a ver, ¿sale? Muy bien. Entonces, aquí ya que vemos que esto se diluyó, ya que se incorporó completo, ahora sí. Vamos a ir a la batidora, y le vamos a agregar el agua con mi levadura. Bien, y vamos a ponerlo a trabajar un poquito. Esto, ¿cómo se le llama, chef? Ándale, me la conectan, por favor. Ah, por favor. Sí, a veces cuando conectamos con luz, funcionan las cosas. Sí, sí, y si no, con pilas. Ajá, sí hay que ponerle baterías. Aquí todos pilas. Ajá, bueno, entonces. Muy bien, esto lo vamos a llamar un pie, una pata también la llaman. O siembra. O siembra, de acuerdo, así lo conocen, propiamente. Vamos a dejar que esto comience a formar una maceta. Chef, nos pregunta, ¿acá en Colombia este tipo de panetones salen muy secos? ¿Por qué sucede y cómo se mejora este pan? Ok, normalmente estos panes así son, por el tipo de fermento, por el tipo de horneado, y por el tipo de altura que tiene. ¿Qué podemos hacer? Les recomiendo, a un costado cuando ustedes sirvan su panetón, ¿eh? Hay que hacer un licorcito, con el licor que más les venga, y enseño, báñenlo, bueno, en serio, podemos, ya sea un rompope, un licor de avellanas, un licor, no, el tonayan, no, amigo, no, este, una crema de avellanas, una crema, este, irlandesa de whisky, bien, podemos bañarlo, un café a un lado y siempre, pero este normalmente sí es un poco seco, y más cuando tiene tiempo de guarda, cuando son nuevecitos, son una belleza, recién hornados, son esponjocitos, se rasgan, se rompen, son bellísimos recién. Algo que tenemos que ver, la característica de este pan, además, es que tiene un alveolo un poco más grande, ¿sí? Que no es tan cerradito, entonces también eso. Yo lo que les recomiendo es que recién háganlo, recién cómanselo, entonces ahora ya van a aprender a hacer, entonces lo van a poder hacer, y van a poder tenerlo, pues al día, los dos días, a los tres días, para que no les dure tanto tiempo guardando. Y más que ahora ya los venden empaquetados, entonces cuánto tiempo tienen, ¿no? Así es, bien. Nos comentan que acá en Bolivia dice una seguidora que le ponen dulce de leche o mantequilla. Sí, puede llevar a la parte superficial, la parte superior o por dentro y queda delicioso. Y nos preguntan a qué velocidad se está batiendo en este momento. Ahorita en la primera velocidad, estamos nomás integrando los ingredientes. Ajá, ahorita estamos integrando harina, agua tibia y la levadura y ya nos vamos listos para. Ajá, la segunda parte. Ajá. O sea, si mi levadura es nueva, ¿la puedo poner directo? Sí, sin ningún problema, lo puedes poner directo. Sí le recomiendo que la diluyan de todas maneras en el agua, porque nos ayuda a que se integre de mejor manera. Ajá. Sí, y sobre todo, acuérdense de darle el tiempo, darle el tiempo que se integre, ahorita se va a hacer como una una masita, una bolita, ¿sí? Y nos vamos con esto, miren, ahí está. Quiero que la vean, nos permita. Ops. Está. Ops. ¿Viste un poco de líquido o estamos bien? No, está bien, nada más hay que integrar porque el gancho me quedó un poquito grande. Corto. Déjalo pongo sobre el tazón. Ajá. Para que vean. El gancho me quedó propiamente un poquito corto, entonces, aquí lo que queremos es una masa suave, una masa hidratada, van a ver cómo todo se tiene que ir integrando poco a poco. Si gustan acercarse, muchachos. Miren aquí, todo esto se va a ir integrando, todo esto tiene que quedar. Van a ver aquí que esta masa, al paso del tiempo, porque te la vamos a dar un descanso, se va a hacer mucho más suave. Se va a integrar todos estos pedacitos de harina que tienen por un proceso que se llama autólisis. Este autólisis propiamente es una situación. ¿Eh? Por ahí. Oh, pues, es una situación que sucede con la harina que sucede en el descanso, donde se afianzan las proteínas y se hace más suave mi pan. Entonces, uno listo. Ya, ok. Ya queremos. Tenemos varias preguntas. Ajá. Si podemos cambiar la levadura por masa madre. Ok, sí se puede. De acuerdo, ¿Qué pasa con la masa madre? Van a jugar de un veinte a un treinta por ciento en relación a la harina. ¿Qué significa esto? Que si a mí me pide un kilo de harina, yo le voy a poner de doscientos a trescientos gramos de masa madre en el total. ¿Puede explicar qué es la masa madre para quien no la sabe? Ah, dale, muy bien. La masa madre, ok, rápido. Rápidamente. La masa madre, a pocas palabras, es un fermento natural, que es el que se usaba hace muchísimos años, ¿De acuerdo? Este se hace únicamente con harina y agua. Sucede una situación, este, solita, empírica, dentro de ella que esta se convierte en fermento al paso de los días, ¿De acuerdo? Entonces, es una masa que utilizamos dentro de la panadería, el cual nos da un desarrollo distinto del gluten. Y. Gracias. Ajá. Y en teoría, se nos hace más fácil la digestión de la harina. Bien. Ok, bueno, número uno. Justo. Pasó una hora. Exactamente, esto pasa, después de un tiempo, bien, esto es lo que sucede, esta masa se convierte en esta masa después de una hora. Una hora de fermento, o puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, depende mucho del clima, donde estés, de la temperatura, de la humedad, ¿Sí? Pero más o menos tienes que lograr esto, ¿Sí? Súper importante. Bien. Ah, perdón. Fabiola Medina nos envía setenta y muy bien. Entonces. Entonces, esta la pasamos para acá atrás. Ajá. Y ahora sí. Vamos acá. O sea, a nivel del mar cambia cantidad de levadura. No, el nivel de levadura nunca va a cambiar por las alturas, lo único que cambia son los polvos para hornear. En este caso, la levadura, al ser una situación natural, un hongo, fermenta igual. Entonces, no se me preocupen. De hecho, ayuda muchísimo cuando hay calor, cuando hay calor, y cuando hay humedad, nos ayuda muchísimo. Así es, que crezca más rápido. Sí. Bien, entonces, segundo paso. Ok. Ya pasó una hora. Ya de una hora, lo tenemos así. Y ahora lo vamos a unir a otros ingredientes. Yo ahí en la receta, hoy en la tarde, en la en la noche, les voy a poner paso uno, paso dos, paso tres. ¿Sale? Así de fácil. ¿Va? Entonces. ¿Todo bien? ¿Todos contentos? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Sí. Muchos saludos de muchos lados. Sí. David nos dice, si no tenemos esta batidora. Amanita. Amanita. A mano, dije a la chef Sonia, cien amasadas. Cien amasadas. Con esto está listo. Así es. Cuéntenlas. Ay. Sí. Bien, chicos, entonces, va nuestro pie, nuestra base, nuestro fermento. Ajá. Propiamente. Es el que ya pasó una hora. ¿Qué tenemos aquí? A la batidora. Harina, agua, y levadura. Ahora ya le vamos a empezar a agregar algunos otros ingredientes del paso dos. Bien. ¿Sale? Nos dice, despunto a Baga B. Ya vine para que me regañe el chef. Otra vez. Eso. No le, no les queda. ¿Qué hizo Gaby? Eh? No sé, todo hace Gaby. Muy bien, chicos, entonces, vamos a añadir aquí. ¿Huevos? Huevos. Ah, de Sire. Ah, es que me dijeron. Diez punto a Baga B. Ah, ok, sí, de Sire. A Baga B. Ok. Muy bien. Entonces, chicos, los huevos, siempre recomendamos el huevo, lo vamos a agregar siempre de uno en uno, y siempre con un recipiente a un costado, ¿Por qué? Puede suceder, dar la situación de que algún huevo esté en mal estado, y si es mi huevo número ocho, me va a echar a perder todos los huevos, o en su defecto, toda la masa. Entonces, siempre se hace aquí un costado. Acuérdense que eso es súper importante. Fíjense que acabo de estar en 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 Mascota Jalisco, el el dando un curso el el viernes, y me y una de de las alumnas llevó huevo orgánico. Bueno, hubieran visto que crema pastelera tan amarillita, amarillita, bueno, y así eran enormes, preciosos, pero bueno. Fue un paréntesis. Gracias, saludos a todas mis alumnas de Mascota. Muy bien, chicos, entonces, ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a agregar la harina. Ajá. El segundo paso de harina. Aquí la levadura la agregamos. Otro poco más de levadura. En polvo. ¿Para qué? Para que active más despacio. Y aquí va la grasa que tiene que estar pomada. Exactamente. Importante. Tiene que estar a temperatura ambiente. Comienzo a trabajar un poco, y agrego la mantequilla. Ajá. Bien, de Cire, se va a regañar ahora, ¿Por qué? Platícame. ¿Quién sabe qué hizo de Cire? En la mañana, todo hizo de Cire. Todo hizo de Cire. Chef, María Susana Díaz, nos envía setenta y diez. Ya tenemos sushi. Ahora sí, ya nos tocó. OK. Patricio Victoria nos dice, ¿El panesoni es dulce o salado? Es dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Propiamente es dulce, ¿Bien? OK, chicos, se gusta acercarse un poquito. Vamos a ver esta masa. Esta masa al principio la van a ver que se va a dificultar al integrar. Vamos a verla que dejar amasando ¿Cuánto tiempo? Diez minutos aproximadamente. De diez a doce minutos. ¿Esto para qué? Para que toda mi masa trabaje, se integre, la grasa entre todos se haga uno solo. ¿Qué velocidad? velocidad media. Estoy haciendo a mano, estoy con mi pala de madera, yo con mi mano estoy amasando, 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 ¿OK? Y empiezan a salir los saludos desde Mascota Jalisco. ¡Salud! ¡Ay, qué bonito! Me la pasé, la verdad, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. La pasé, ¿de verdad? Debieron de haberla acobijado bastante. Me acobijaron muy bien. O sea, ¿se puede usar frutas naturales? Saludos desde Valle Corcas de Colombia. Sí se puede, nada más tengan cuidado con la cantidad de humedad que me pueda aportar a la masa, es lo único, ¿bien? ¿Puedes usar fruta natural? Que no sea con tanta agua, pues, que no sea con tanto líquido. Que sean, a lo mejor, frutas ligeramente verdes, por ejemplo, textura, imaginen, una guayaba, que sea así de ese tipo, no me pongan naranja, pero, o sea, la pulpa de la naranja. Que no sea naranja, que no sea toronja, que no sea lima, que no sea sandía, que no sea melón. Ajá. No plátano, ahorita en este, en este punto, en estos puntos no se lo recomiendo. ¿En qué velocidad es fácil? Velocidad media. Seis. Cuatro, seis, ahí en medio la tengo. ¿Ok? ¿Se puede usar la amasadora? Sí, claro, claro. Muy bien. Aquí no nos vamos a tardar los doce minutos, porque ya saben que aquí el tiempo apremia, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos, y creo que nos vamos a la siguiente. Muy bien, chicos, ¿qué vamos a buscar? Le dan doce minutos, ¿eh? Ajá. Bien, tiempo de televisión, ¿qué vamos a buscar con esta masa? Que esta masa, acércate poquito, Alex, Janine, por favor, que no se vea así como con bolitas, tiene que ver terza, muy, 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 muy terza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a vaciar toda la masa en un tazón y vamos a dejarla otra vez fermentar, ¿de acuerdo? Le vamos a dar otra vez descanso. ¿Cuánto tiempo, chef? Dos horas. Nos vamos. ¿De acuerdo? Esta dos horas, sí, por favor. Entonces, la vamos a poner encima un paño húmedo, este plástico tolerible, que no tenga contacto con la masa, por favor. Sí. Para que no se me haga una costra, no se me haga. Para que no se le pegue, ¿sale? Ya nos vamos a ir a la otra, como veis. Muy bien. Bueno. Ay, miren, para que no se le pegue. Ahí. Bastantito tiempo, igual va a crecer. Sí. Mucho. Bien, entonces, aquí, ¿qué sigue, chef? A ver, espérenme, vamos a ver, aquí tenemos, aquí, acá. Muy bien. De aquí a dos horas, ¿sale? Acuérdense que es paciencia nada más, que haya por lo menos doblado o triplicado su volumen. Su volumen, así es. Y que se vea así, que esté un poco pegajosa. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Preguntas? Todavía todo bien. Nos preguntan si va a quedar grabada la clase. Siempre queda grabada, ya saben, en Facebook y en Instagram, está grabada, ya después se pasa a YouTube. Sale, muchos saludos a quien nos está viendo en grabación. Sí, oye, claro que sí, los que nos vieron mañana pasado en un mes, muchas gracias por venir a visitarnos, cuando quieran, damos clases, muchachos. ¿Qué va a tener el chef de curso? Bueno, los que lo están grabando, ya no les va a tocar, que busquen también la grabación, pero este martes vamos a tener la clase de pierna mechada. ¿El martes qué día o el martes? El martes, ¿qué día, Fer? Siguiente. Porque los que nos ven mañana pasado, pero ¿qué día es? ¿Qué número? Martes ¿Qué? Martes. Martes treinta de noviembre, vamos a tener clase de pierna mechada, va a estar buenísima, vamos a ver dos guarniciones, salsa, tips, según mis nervios, les voy a regalar por ahí un panecito extra, va a estar bien padre la clase. ¿Cake and Bake? Los espero en cake and bake, bien baratita la clase para ustedes, nomás, 165 pechereques. Así es, ¿son dólares cuatro? Siete punto cinco ocho dólares, por ahí andamos. Bueno, pues sí, y nos pueden, de todo el mundo nos pueden ver, y hay manera de que paguen de todo el mundo. De todos lados. ¿Bien? Muy bien, bueno. Entonces, ¿qué sigue, Chef? Entonces, ya estamos aquí con nuestra. Sí. Ya pasó. Pasaron dos horas. Muy bien. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces, Chef, ahora vamos con la tercera parte. La última parte. Sí. Muy bien. Chef nos dice, bueno, Nelly Unurreta nos dice que nos manda setenta y cinco. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Les mandamos saludos otra vez a Instagram, acá Facebook, y todo lo demás. Todos lados. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Ahora sí, lo cambio al otro. Ok. Porque ya no nos va a caber. Muy bien, chicos, entonces, ingredientes, otra vez, más harina, más huevo, más mantequilla, más azúcar. ¿Bien? Entonces, ahora sí, aquí que sigue. Nuestra masa, el segundo paso de masa, ya pasó, Margarita, otra macerera, por favor, que ya pasaron dos horas de descanso, vamos a vaciar toda nuestra bella masa. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos de, digo, más de tiempo, puede, si yo, a ver, Chef, si yo agarro y me voy porque yo tengo, sí, ya lo hice, pero tengo que ir por los niños, tengo que ir al súper, me voy a tardar más de dos horas. ¿Pasa algo? ¿Qué les recomiendo? Métanla al refri. Métanla a refrigeración. ¿Qué va a pasar con el refri? Va a ser más lento el fermento y eso nos va a pasar porque puede pasar que si la dejamos más de seis horas, ocho horas, ¿qué pasa? Mis panes pueden saber a fermento. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay que tener cuidado con esa cantidad de tiempo. Si ustedes saben de antemano cuánta dar, métanla al refri. Vamos a buscar normalmente que doble su volumen, ¿de acuerdo? Que vemos que crezca. Entonces, nos vamos a pasar con eso un poquito más. Y aquí en nuestros ingredientes, fíjense, no llevamos más que harina, huevo, mantequilla, levadura, y agua. Hasta ahorita eso es lo que llevamos. No nos hemos complicado para nada. ¿Ok? ¿Sale? Lo dice Ellen, linda mancuerna entre suegra y hierro. ¡Claro! Sí. Oye, no, cualquiera tiene el gusto de hacer esto, ¿eh? Y de llevarse como nos llevamos. Entonces, la verdad es que sí. Y muy orgullosa además. Chef, y le piden un saludo, dice, mándale saludos a la señora Tere de Tapalpa. ¡Ay! Teresita, si fui a buscarla a Tapalpa y no la encontré el otro día. Te mando besos, Teresita, te fui a buscar, no sé si te dieron mi recado, a Tere de Tapalpa, quien vaya a la panadería de Tere en Tapalpa. Si no vas a esa panadería, no fuiste a Tapalpa. La cosa más deliciosa, Tere fue alumna mía hace muchos años, una de mis alumnas más queridas, bueno, todos los quiero, pero a mi querida Tere, la amo, y qué pena que no te encontré el otro día, Teresita. Qué padre. Sí, qué bonita. Es padre. Muy bien, chicos, entonces, continuamos, porque aquí la chef me regaña en el paso de la ola. Entonces, ¿qué sigue aquí? Nuestros secos, vamos a poner azúcar. Bien, harina, otro tanto de harina, aunque ustedes no lo crean. Un poquito de sal. La sal siempre nos ayuda para mediar los sabores y potencializar. Y les recuerdo que ahí les voy a poner paso uno, paso dos, paso tres, no les dé flojera hacerlo, de verdad que está súper divertido, está muy lindo esto. Entonces, empezamos a funcionar nuestra batidora, velocidad baja, agregamos nuestras yemas. Tranquilo, tranquilo, listo. Ok. Se voló. ¿Se puede congelar el panetón ya horneado y frío? Sí. Despacito. Ya. Andaba de buenas. Ok, está bien. Muy bien, quería llenarme. Bueno, vamos a ver. Sí, si no, si no, dijera la chef nena Calderón, que si no, no es fiesta. Sí, claro, si no. Y como nosotros estamos de fiesta, ya muchas fiestas, oigan, compartan, compartan muchísimo este, este, acuérdense de compartir nuestro like, porque, no sé si lo voy a lograr llegar a los quinientos mil seguidores, este, para mi cumpleaños que es dieciséis de diciembre, ojalá, pero si me ayudan compartiendo, seguramente vamos a tener muchísimos más seguidores. Quinientos mil. En Facebook. Quinientos mil. Muy bien, muy bien, ya está fácil, ya está fácil. Preguntan que si estamos utilizando harina regular. Harina regular, tenemos sí. Harina regular, sí, sí, sí. Sí, ahorita no estamos complicándonos con otra harina, con la que tengan en casa. Muy bien, continuamos después de la fiesta, velocidad bajita, y agregamos, ahora sí, la mantequilla, en pedazos, recuerden temperatura, ambiente de la mantequilla, ¿bien? Ajá. Y vamos a dejar trabajar otra vez. Aquí sí, un ratito, ¿verdad? Quince minutitos, ya para que se integre bien nuestra masa, ¿bien? Aquí no le vamos a dar quince, pero le vamos a dar un poquitito de tiempo, para ahorita ya, en un ratito, nos vayan pasando todo lo demás que lleva. Muy bien. Nuestro panetón, ¿verdad? Sí, me parece. Sí, si quieres pasarlo acá. Y mientras, vamos contestando preguntas, vamos saludando. Chef, dicen que saludos desde San Gabriel, Jalisco, me gusta aprender. Saludos a San Gabriel. Marinela dice, compartido, chef. Gracias, gracias. Todo, todo, todo. Y Yolanda Sánchez nos dice, hola, chef. Hola. Y Yolanda Sánchez nos dice, hola, chef. Sonia, me encantan sus recetas, que Dios la bendiga. Saludos. Gracias, igualmente, igualmente. No hay muchas preguntas, chef, pero muchos saludos a usted y a su yerno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al chef de Osimara Herrera. Dice Ebe, ya me imagino la cena navideña de la chef y el yerno. Si supieran. Que lo supieran. Si lo hicieran. Claro, nunca falla. No, fíjense que, la verdad es que como estamos todo el tiempo cocinando, todo el tiempo, a la hora de la cena, somos un poco más conservadores. Conservadores, sí. Además de que todo, desde ahorita, desde hace como quince días, estamos comiendo cosas navideñas. La pierna, el pavo, los pasteles, entonces ya cuando llega Navidad decimos, unas enchiladas verdes. Lo mejor de la Navidad, las enchiladas verdes. Las enchiladas suizas, siempre, 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 son garantías. Son bienvenidas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pero sí, la verdad es que cocinamos muy rico cuando se presta las cosas en la familia, hay quien hace una cosa, quien hace otra, y siempre disfrutar en familia, ya saben que es muy importante. Entonces, por ejemplo, el sé presumir, la paella de mi suegro es la paella de mi suegro. Así es, entonces, entonces sí, muchachos. Pues a veces, ¿verdad? También digo, en esta temporada será que se puede preparar una deliciosa paella, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, mi querido chef, de ahorita que se está batiendo, vamos, después va la fruta, la regadura de naranja, que es súper importante. Sí, así es. Sí, luego vamos a tener fruta, lleva ahora chocolate. Ajá. Conciadito, podemos ponerle alguna de la fruta deshidratada, todas estas frutitas que nos venden. Sí. Sí, nuez, almendra, pero fíjese, chef, que ahora yo estoy encantada, ya saben que, bueno, pues tenemos de verdad un producto maravilloso. Es cierto. Miren, se llama Star Trixie, son tizanas. Van a estar viendo, chef, que vamos a estar, voy a estar cocinando, voy a estar haciendo bebidas. Estoy enamorada de estas, enamorada de estas tizanas. Vean nada más, yo le agradezco de verdad a esta, la confianza. Y fíjate bien que yo quisiera que lo vieran, porque yo quiero que este panettone lleve esta tizana, que además es solsticio de invierno. Ok, ok. Sí, vean nada más, ¿ya olio? Ah, qué rico. Ah, qué bien. Miren, vean nada más, vean nada más, tiene hasta flores, vean esto, vean qué cosa tan de... Si ustedes olieran, no, 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 miren, este tiene arándano, manzana, betabel, canela, pétalos de rosa, pétalos de flor de asiano y saborizante natural. ¿Ya viste? Qué rico está. Imagínense, pónganselo a su panettone y van a ser... Debe quedar genial. ...que les comento. Entonces, bueno, pues vamos a darle las gracias, la confianza de permitirnos utilizarlo en nuestra receta. En un panettone. En un panettone y además vamos a estar haciendo muchísimas cosas con esta tri. Gracias y bueno, pues hoy lo usamos, ¿qué le parece? Bueno. Aparte de todo eso, le ponemos. Perfecto, me parece excelente. Bueno. Queda excelente con todos los frutos secos que usamos con la temporada, queda genial. Le cambiamos un poquito a lo tradicional, puede quedar demasiado bien. Y lo padre es que te lo mandan hasta tu domicilio, en donde estés. Así que el ratito les pasamos datos para que sepan en dónde están y lo pidan y les lleguen hasta donde están ellos, ¿sale? Excelente. Y también, si no, con agüita caliente, con esta temporada, ya estamos, ¿sale? Estamos bien. Chef, nos pregunta ¿cuándo van a enseñar las típicas enchiladas? Que en Colombia no se ven. Ok, enchiladas. Bien. Lo programamos, vas a ver que sí, es unas tradicionales nomás, pero buscando chile ancho y chile guajillo. Nada más. Así, ya después de eso platicamos. Ok. Continuamos. Continuamos. Pues esto se supone que le darías quince minutos. Así es, quince minutos completitos de amasado. ¿Para qué? Para que trabaje perfectamente el gluten, se integren todos los ingredientes. Ok. Ya que pasó este tiempo, ahora sí, vamos a agregarle los demás ingredientes. Aquí, lo que gusten, chicos, puede ser lo que hablamos el día de hoy, fruto seco, ralladura, chocolate, nueve de salmendra, una tizana que suena realmente, no sé cómo alguien nos lo ha hecho antes. Ya, Chef Sonia Cruz, se le ocurren cosas. Entonces, algo así de fácil, sencillo, lo integramos aquí, la cantidad que gusten, diviértanse. Entonces, empezamos. Ajá. ¿Me pasa una cucharita, por favor, Chef? Sí, ¿Cómo no? Se le puede agregar nuez de la India. Claro que sí. Qué rico, sí. ¿Y las frutas cristalizadas deben ir remojadas o así secas? Miren, pueden ponerlas a remojar en un poquito de brandy, en un poquito de coñac, de hecho, todo esto también lo pueden poner a remojar en coñac o en brandy, queda sensacional. Nos pregunté que si lo hacen sin batidora, ¿cómo se pueden dar cuenta de que la masa está lista? Muy bien, qué buena pregunta. Cuando tu masa esté lista, te debe de permitir tomar un poquito de masa, extenderla y hacer una ventana delgadita, ¿de acuerdo? Sí, como. La vas a extender poco a poquito y te tiene que dejar hacer una membrana, la llaman en inglés la prueba de la ventana, o aquí le llamamos también que puede quedar punto buñuelo. Entonces, tú la extiendes, te debe permitir eso. Si queda eso, excelente. Ok. Exactamente. Te preguntan que ¿cómo se llama la tizana? La tizana, aquí está, miren. Y también nos preguntan ¿dónde la pueden conseguir? Ahorita les pasamos todos los datos de la tizana, ¿sí? De. Ajá. Nuestro bello. Aquí está. Ajá. Y se los pueden mandar a su domicilio sin ningún costo. Este, sí, no, ahorita, déjamela, pásame tu charola, por favor. Sí. Muy bien, entonces aquí los voy a integrar tres minutitos únicamente los ingredientes y se tendría que ir otra vez a descansar un poquitito, ¿de acuerdo? Hay más o menos que una hora, ¿no? Sí, así es. Sí, pero ya en nuestros, en su capacillo ya. Ahora sí, hablemos de lo que todo el mundo quería saber. De lo que todo el mundo quería saber. El capacillo. Gracias. Bien, chicos, tenemos estos capacillos. Nos dice su pan.moldes horneables, que ellos tienen los moldes para el panetone, por lo que se les ofrece. Ajá. Excelente. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ahí suban ustedes sus datos, por favor, para que todos los que nos están viendo sepan. Entonces, estos moldes, estos capacillos propiamente que son, así se consiguen como capacillo para panetone, pero si no encuentran, ¿qué pueden hacer? La idea es tener un pan alto. Entonces, pueden utilizar latas, latas de leche en polvo, la marca que ustedes decían, obviamente, vacías, limpias y engrasadas, y ahí se puede colocar la masa, ¿bien? Ajá. Entonces, ya que pasó este tiempo, ahora sí, vamos a trabajar un poquito. ¿Dónde? Chip. Chip, nos pregunta si le puede poner ron a las frutas. Sí, claro, ron, brandy, licor de lo que quieran. Puede ser licor dulce, licor tequila, lo que tú prefieras. Muy bien. ¿Sí? Entonces, necesito. ¿Qué necesitas? Una raspa, Lore, por favor, ya tienes arriba de mango en esa mera. Y no precisamente la que se baía. Bien, chicos, entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a trabajar con un poquito de harina sobre la mesa. Bien. Y vamos a tomar únicamente aquí una porción de la masa. Bien, esta masa se siente mucho más suave de como en realidad queda. Después del trabajo necesario, queda ligeramente más firme y nos permite trabajarla bien. Bien, ¿de acuerdo? Aquí debe de ser aproximadamente unos 350 gramos de masa. Lo mejor es pesarla, ¿no? Para la hora de ponerla en cada molte. Así es. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a formar una bolita con ayuda de una raspa. Bien, van a ver que trabajo por todos lados. ¿Pueden usar molde para panqueche? Sí, mira, realmente, digo, claro que el panettone, lo bonito del panettone es la forma, ¿no? Pero si en un momento dado no llegas a la forma tal cual, porque no tengas el molde, pues lo puedes hacer en panqué o lo puedes hacer en un molde de pastel. Claro que esté alto y vas a poner poquita cantidad y se va a subir, ¿sí? Porque eso es una de las características que tiene este pan, que sube demasiado. Ajá. Che, preguntan, ¿se le puede poner esencia y qué cantidad? Esencia de naranja. Ok. Esencia de vainilla, unos 10 mililitros. O sea, a mí también me gusta mucho ponerle vaina de vainilla, una vaina de vainilla. Si tenemos, se queda perfecto y súper rico. Ajá. Muy bien. Entonces, ya que logramos formar esta linda bolita, va a ir así con mucho cuidado. ¿Vieron? Ajá. Ahí. A nuestro molde. Bien. Ahorita se las he sacado. Y fíjense la diferencia de tamaño. Está casi, casi entre una cuarta parte a una tercera parte de mi capacillo. Ajá. ¿Qué sigue? Dejarla fermentar otra vez. Ajá. Lo que vamos a buscar es que doble su tamaño, que alcance a llegar hasta este punto. Ajá. Para que pueda ahora sí irse a hornear. Ajá. Fíjense, es la misma cantidad. Y fíjense cómo uno creció a diferencia del otro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, chef, para que se termine así? Va a depender mucho de tu lugar de residencia, aproximadamente entre hora y media a dos horas. Más o menos. Más o menos. Pregunta. Ajá. ¿Se puede hacer con un molde? A ver. ¿Se puede hacer un molde con uno de pastel y ya con papel estrella se acomoda a la altura? Sí. Sí. Claro que sí. Sí se puede. O papel de estraza también. Ajá. ¿Se puede? Claro. ¿Sale? Bien. Bien. ¿Cómo vamos? Todo bien. ¿Todavía todo bien? Ok. ¿Se engrasa el molde? Negativo, pareja. Tu masa tiene demasiada grasa. Chef, y Tania Félix nos envía cien estrellados. ¡Bravo! Muy bien. Gracias. Entonces, este lo voy a pasar para atrás para que se siga fermentando. Bien. Y ahora sí, vamos a trabajar con este de aquí. Que sigue, Chef. Perfecto. Ahora, que ya lo vamos a hornear. Sí. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí arriba? Podemos ponerle, podemos no ponerle nada. Podemos dejarlo así tal cual natural. Se puede ir a hornear sin ningún problema. O podemos hacer un preparadito que podemos hacer con. Harina de almendra. Con un poquito de azúcar. Ajá. Un poquito de clara de huevo. Y unas almendritas. Y harina. Harina. ¿Sí? Bien, entonces, eso lo revolvemos todo y se hace como una tipo masita. ¿Quieres uno chiquito? Por favor, me pasan uno más pequeño. Un platito, por favor, Blanco. Chef, preguntan en qué momento se le agregaría la esencia. Desde que estás ya al final, cuando estás poniendo ahorita todas las frutas y todo eso, pues le pusimos la ralladura de naranja en ese momento. Muy bien. Ajá. Entonces, vamos a mezclar aquí todo esto. Así sin ningún inconveniente. Miramiento. Ni nada de batidora, ni nada de nada. Aquí nomás es que se integren todos los ingredientes. Sí. Y vamos a poner. ¿Todo bien? ¿Se estaba escuchando bien? ¿Todo perfecto? Sí, todo bien. ¿Cuántos panes de ese tamaño salen? De esta receta. De esta dos, nada más. Dos nada más. Ajá. Dos grandes o uno grande y dos pequeños. Ajá. Muy bien. ¿Tapa cuando se deja reposar? Por favor. De preferencia, sí. Siempre. Muy bien, vamos a formar una tipo como pastita. ¿De acuerdo? Exactamente. La cual, esta va a quedar crujiente en la parte superior de su masa y sabe delicioso. 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 Pesa un poquito, no se asusten porque de repente sí se ve un poquito pesado en nuestra. Nos preguntan si se agrega después de fermentar o al principio. No. Después de fermentar. Después, ahorita ya que está fermentado. Con mucho cuidado porque si no se nos baja. Janet Araceli nos envía cincuenta. ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Oigan, ahorita que lo que usted da ahorita el chef, les quiero recordar que tengo un giveaway o un concurso de Lucy Garden. Recuerden que es el licuado de los lunes de cocina y salud. Entonces, quiero que me sugieran ustedes licuados, me den las propiedades y le pongan el colágeno hidrolisado de Lucy Garden, me manden la foto porque la verdad está padrísimo porque van a tener cuatro meses de premio, o sea, de regalos y ganan y además yo voy a hacer su licuado, voy a hacer el video con, ahí vamos a hacer un enlace con ustedes, el que gane, yo voy a hacer el licuado y además se va a publicar los lunes de cocina y salud. Entonces, pues por favor, vamos a concursar, nos encantaría que participaran, lo pueden mandar por Messenger o me lo pueden mandar, ahorita les ponemos el correo, ¿sale? Che, preguntan cosas que no entiendo, a ver. Es un tipo de crumble. Ajá. Ah, sí. Sí, un tipo de craquelín. Así es, de craquelín. Ay, es que alguien más dice, como el craquelín. Ah, sí, exacto. Eso es. Que traen. Bien, chicas, entonces. Alejandro, tanto tiempo con nosotros. Ay, nunca he escuchado la palabra craquelín, es la primera vez en mi vida. ¿Tampoco crumble? Claro que sí. Crumble sí. Sí. Pero es el juego, ¿no? De. Y después de que, de que, de todos mis videos que, que, el pobre, déjenme decirle que Alejandro, bueno, me oye todo el día, porque él edita, 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 edita. Todos mis videos. Y edita también. Ajá, y edito también. Muy bien. Nos apoyamos de una manga pastelera con una duya, yo tengo una duya número diez, una duya gruesa y podemos ir acomodándolo así bien bonito. En circulito. En espiral. Si no tienen una duya, no se preocupen, con una cucharita, lo pueden poner con mucho cariño. Che, me les pregunto en que entonces la lata, ¿cómo se puede usar? Ah, sí. Tal cual. Hagan cuenta que este, este fuera la lata. Nada más que ahí sí lo, le, lo, lo engrasan un poquito. ¿Y en moldes de cupcakes se puede hacer? Sí, claro, en chiquititos, entonces van a ser mini panetones. O en moldes de muffins, claro, también. Bien. Y un poquito de almendra en la parte superior. Che, ¿dónde puedo ver la cantidad de los ingredientes que se utilizan? Al ratito vamos a subir la foto en cuanto Janine la toma, hoy la toma Janine y nos la edita y nos la manda y ahí subo la foto inmediatamente a la siguiente publicación después de este live, tanto en Instagram como en Facebook, ahí están los ingredientes. Para ver el procedimiento hay que volver a ver el live, ¿ok? Sale y compártanlo porque entonces ya les va a quedar en su muro y ya no van a tener la situación de decir dónde quedó el live porque ya se me perdió. Así es. Ajá. Bueno. Y ahora sí, vámonos al horno, 180 grados. Muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a recapitular. Un poquito. Paso uno. Paso uno. Hacemos nuestro pie o pata o siembra. Que fue harina. Ajá. Levadura y agua. O sea, se deja descansar aproximadamente una hora y después va el segundo paso. Ajá. Dos horas. Se integran el tercer paso. Ajá. Que fue más harina. Ajá. Huevo, yema, azúcar y sal. Ajá. Se amasa. Se le agregan todos los ingredientes que queramos tener dentro. Se le da la forma. Se coloca en el capacillo. Y se manda a fermentar otra vez. Así es. Ya que dobla su tamaño. Ahora sí se le coloca la pastita que hicimos con harina de almendra, harina de trigo, azúcar y claras de huevo. Se coloca encima para decorar. Ajá. Y se manda a hornear ciento ochenta grados aproximadamente. Chef. Miren, puede ser, es que normalmente pudieran ser cuarenta minutos, pero depende muchísimo. Puede ser hasta hora y media. Dependiendo de su horno. Hasta un poquito más dependiendo del horno, de la altura, de la humedad. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Sí? Prácticamente lo tocas y tiene que oírse toc, 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 toc. Como tambor. Sí, como tambor. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Fer, nos pudieras pasar este... Primero la canasta. Sí, la... Acá. Primero la canasta, esa. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí les va. Ahí les va. Ok. Este, este no tiene la parte de arriba y van a decir, ¿qué es eso? Bueno, déjenme sacarlo aquí. Muy bien. El panetone... Este no tiene... Es tan suave a la hora de que sale de hornear, que si ustedes lo dejan enfriar así, se apachurra un poco. Entonces, la gente que sabe de panadería, nos haga en casa a nosotros. Les mete un palito ahí. Aquí, en cuanto está caliente. Cuando está caliente. No, unas quemadas que te pones. Y se cuelga, se pone de cabeza y así se deja enfriar toda la noche. Para que no se baje. Exactamente. Así es. Ajá. Y esto es parte de la traición y de lo bonito del panetone. No lo tienen que hacer, no lo quieren hacer, no pasa nada. No pasa nada. No importa que me baje un poquito. Es poco, es mejor. Mejor, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí, va para un lado. Y ahora sí. Ok. Viene lo bueno. Ajá. Pues aquí está. Sí. O sea, nos preguntan, si los quiero hacer en moldes de cupcakes, ¿cuánto tiempo se de hornear? Uy, ahí sí es bien poquito. Ahí sí debe de ser veinte minutos, máximo media hora. Media hora. Porque tu horno ya tardó muchísimo. Y entonces van a quedar muy lindos. Ajá. Así es. ¿Sí? Eh, Adriana pregunta, ¿se puede hornear en el molde del pollo gigante? En el molde. Ándale, me. ¿Pollo? Me rompió. Ahora sí. Sí. Ah, entonces es becamburro. No. ¿Pero era de cocina gigante? ¿Pollo o pollo? Ah, bollo. Ah, sí. Sí, sí, yo entendí pollo, dije, ¿cuál pollo? Ah, no, no, no. Sí, yo también entendí pollo, él también entendió pollo. Sí, sí, sí. Pues pruebenlo también en un pollo. Imagínate cómo, cómo quedará. Miren qué cosa tan linda. Vean, vean esto. Ajá. Sí. Oh, sí. Ahí está. Bello, él. Muy bonito, muy esponjado, y eso es lo bonito. Aquí este sí ya tiene lo que el chef le acaba de, le puso, ¿sí? Y este, pues propiamente está al natural, que no le pusimos ningún, este, que no tiene ningún. Ningún topping, llamémosle así. ¿Qué más le pueden poner? Le pueden poner azúcar glas, le pueden poner chocolate derretido, le pueden poner la semilla que buscan. Me regalan azúcar glas con una colorita. Este, este, dulce de leche. Ah, mamá. Bañarlo con, el día de hoy la chef trabajó con rompope, con poquito rompope, dependiendo de lo que le hayan puesto, un poquito de licor, lo platicamos al inicio de la clase. Diviértanse muchachos. Miren, ahorita por simplemente preguntaron lo del palito, el palito nada más así prácticamente cruza, ¿sí? El papel, el papel me ayuda mucho. Cuando lo hago en un molde, pues sí, lo voy a tener que voltear, digo, si voy a quererlo voltear en un molde, pues sí está un poquito complicado, ¿verdad? Chef, hágame los honores. Pero que se me presten una cucharita, por favor, para no meterlo en la mano. Sí. Gracias. Chef, pregúntense si se le puede poner margarina y si varía la cantidad de una a otra o es exclusiva de mantequilla. No, puede ser margarina. Puede ser margarina, misma cantidad. Y no, no varía, está, puede quedar perfecto, ¿sí? Chef y Tapia J. ¡Oh, ya lo extrañábamos! A ver. Qué locura. Chef, pero Anika nos dice, entonces necesitamos cinco horas. Más horneado. Más horneado, sí. Miren, miren, la verdad es que se los voy a decir, pensé muchísimo en darles esta receta, realmente lo pensé muchísimo, gracias a Dios. Nos, lo vamos a cortar en un ratito y acá tomamos la foto y ya en la foto sale ya ahí cortadito. Realmente lo pensé muchísimo darles esta receta porque lo dicen, ¡ay, no! Por eso es que luego los panquer, los muffins y todo, tenemos un montón de gente en los live, pero siempre es bueno variar, siempre es bueno a los que están ahí, siempre darles muchísima cultura. A lo mejor no lo vas a preparar, pero hoy aprendiste qué es un panetone y cómo se hace. Y eso es parte de la misión, tanto, bueno, del chef Josimar como mía, es enseñarles con gusto este gusto que tenemos por la panadería, por la repostería, por la cocina, por lo que amamos. Y hoy les aseguro que si hoy dicen, no, hoy no lo voy a hacer, lo quiero comprar, pero ya saben qué es lo que van a comprar, qué es lo que van a obtener. Y sobre todo, a mí, fíjense que ayer que cociné, que hice estos panetones, porque los hice ayer, y aquí el chef, estábamos ahí, mandándonos fotos, cómo va, todo bien, todo esto, hubieran olido. La casa. Porque los hice en su casa, mi casa, mi casa, su casa, en la noche era un olor impresionante de calor, de hogar, de, de esto que nosotros queremos de Navidad, de eso que yo, la chef Sonia Cruz, y bueno, en compañía hoy del chef, yo les quiero brindar. De verdad, hoy se los digo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, esto es amor. Esto es querer hacer, es querer, si lo quieren vender, véndanlo. Si lo quieren hacer para su familia, y si no lo quieren hacer, hoy aprendieron a hacerlo. Nos dice Sabri Soreda, comprado no sabe igual. Así es. De eso que ni qué. Así es. Y bueno, y esto es, esto es la Navidad, esto es lo que viene este año, después de años difíciles que pasamos, chef, por enfermedades y todo lo demás, creo que estamos renaciendo, y creo que es el momento de poder hacer muchísimas cosas. La semana que entra, chef, déjenme decirles que les tengo una súper sorpresa. Tengo un postre delicioso que les va a encantar, es un postre que vamos a hacer, un flan de menta. Ok. Que vamos a hacer con un brownie delicioso. Ok. Y va a ser precisamente especial para su mesa de Navidad. No se lo pierdan porque está súper divertido, está súper fácil, pero además súper vistoso y les va a encantar. ¿Sale? Chef, Carmen de la Cruz Ríos nos envía setenta y cinco. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Y Dulce Romero Serna nos envía setenta y cinco. Y nos dice, me encantan su receta. Gracias. De verdad estoy súper contenta, chef, ¿qué le puedo decir? Chef, muchas gracias. Entonces, ¿tiene usted entonces el martes clase? El martes tenemos clase de pierna mechada, los espero ahí y digo ya en enero muchísimas clases de panadería para todos ustedes que les gusta esta parte de la panadería en Cake and Bake, tenemos todo para ustedes. En línea y presencial. Así es. Y bueno, pues ya saben, yo este mañana, el jueves. Mañana donas decoradas. Donas decoradas en la mañana tiene Cake and Bake con la chef Nena Calderón, pero yo el jueves en la tarde a las cinco tengo galletas navideñas, no se lo pierdan, Cake and Bake me invita a darlo y bueno, el martes que entra, no se pierda, el lunes, el lunes que tengo el lunes en la mañana, ah, pasteles navideños, Cake and Bake me invita también y los espero el martes a las cinco de la tarde, por favor, aquí en Soul Life como siempre con muchísimo cariño, no se lo pierdan. Perdón, rápido, Chef, si quisiéramos ponerle rompope con el pan caliente o frío. Eh, frío. Uh-huh. Chef, pregunten que cuánto tiempo se conserva bueno. Mira, yo digo que en una bolsa de celofán bueno, bueno, cuatro días. Sí. Sí, no más una semana. Sí, no más, no más, así bueno, siempre va a estar rico, pero que digan que no se secó, que no esté seco, y si no, nada más partanlo y pruébenlo, de verdad, vean, a lo mejor para usted, Chef, una cosa es buena, para ustedes otra, en Argentina de una manera, en Inglaterra de otra, en Canadá de otra, pero todos los ingredientes que usamos hoy, déjenme decirles, además, la buena noticia, los hay en todo el mundo. Así es. ¿Sale? Chef, le preguntan mucho si lo va a cortar. Sí, ahorita nada más tomamos la foto, lo corto para que busquen la foto en un ratito en mi Facebook o en el, o en el, en el Instagram, va a salir ahorita cortado, por ahí. ¿Sale? Así es. ¿Qué más? Sí, espérenme, dejen revisar las estrellas. ¿Y este arbolito es de galleta? Sí, este arbolito es de galleta, fue una clase que se dio aquí, precisamente en Cake and Bake, para si la quieren adquirir o quieren tomar de esa clase, también cuesta ocho dólares, ciento sesenta y cinco pesos, y les pueden mandar la, a más, ese es de más, es de doscientos. De doce dólares. De doce dólares, y se los pueden mandar en grabación. ¿Sale? Chef, Lourdes, Adriana, nos envía setenta. ¡Bravo! La verdad, nos encanta. De verdad, como siempre, súper agradecida, muchísimas gracias, Chef. Chef, muchas gracias por la invitación. Al contrario, hoy, pues eso fue, Panetone, siempre agradecida, los veo la semana que entra, a la hora en punto, a las cinco. Si nos están viendo en grabación, gracias, que el casi, el do, la mayoría de la gente hoy, por hoy, nos está viendo en grabación, no se lo pierdan, porque siempre en vivo, pues es más divertido, pero si no puedes, pues también es divertido. Yo leo todas sus, sus, este, sus preguntas, mándenme, ya saben, un, este, un messenger para cualquier situación, en Instagram, pues también, en Facebook, y, pues, les mandamos un abrazo. Listo. Gracias. Muchas gracias. Bye. Adiosito. Bye. Espere, no, Chef, no nos vamos a dar bueno, es que alguien nos mandó una estrella, lo dijo, Charlie, Charlie, nos manda una estrella. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!